...ni contarlos, por supuesto, a ver chicos, cuéntenos, por acá, ¿cuánto llevan en la agrupación ustedes? Aproximadamente, vamos para un año ya, anteriormente ya habíamos trabajado un priori de cinco años. Apenas el año. Apenas vamos. Cortito, ¿y cuál ha sido la mejor experiencia hasta ahora de compartir con el Pocha, con el Grupo Pegaso? Pues simplemente ser parte de la agrupación. Yo tengo una pregunta, ¿siempre han sido los mismos? ¿O quiénes son los meros, meros? No, los mismos fueron los que salieron de los bookies. No, no, el grupo ha tenido muchos cambios, pero curiosamente no sabemos por qué el grupo se sigue escuchando igual. Pues es que cualquier cambio es siempre para mejorar y además estuvieron promocionando con tu Adiós, que fue el primer sencillo de este disco, y ahora es tu Inocencia. Así es. Vienen en el segundo, yo, me llamó la atención aquí varios de los títulos, por ejemplo, dos tequilas, nada más, tan poquitos. ¿Con esos hay? ¿Con esos? Sí. ¿Más que suficiente? Yo con uno tengo, no se apuren, muchachos. Ándale, tuve que mentirle. Mentirosos. ¿Quién es el más mentiroso aquí de toda la banda? A ver, aquel. El más mentiroso. Allá tiene cara, esa cara, esa sonrisa. Mentiras. El más mentiroso ya se salió. Ah, de bueno, se deshicieron de él. Por mentirosos. ¿Será necesario la mentira para conquistar a la mujer? Ah, no, no, definitivamente no. Entonces, ¿por qué él tuvo que mentirle? Bueno, esa, esa melodía, este, nos gustó nada más, no, no, no por lo que dice. Ok. El ritmo y todo. Está padre. Escúchame algo, mira, la experiencia hace la diferencia. Cuando una mujer se le miente, ya nada vuelve a ser lo mismo. Así que no mientan, ¿verdad? No, no. Me equivoco, caballeros. Estás en lo correcto. Oigan, el hecho es que van a estar este sábado en la FEMUSI Hall, bueno, pues ahora sí que con grandes artistas, invitando a toda la gente que se desita, ¿no? Claro que sí, nuevamente los invitamos a todo nuestro público que nos ha apoyado durante tanto tiempo de Monterrey y, por supuesto, de todo Nuevo León, de todo el área, hasta donde llegue la señal. Claro. Bueno, están cordialmente invitados, va a estar muy bueno el evento, ya que va a estar el Panamá y el Grupo Impacto también. Ahí está, ahí estaremos, moviéndole a los pies con todo el ritmo de su música. Gracias y mucha suerte este sábado. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Tania. Éxito, muchísimo. Bueno, y pues nosotros continuamos, porque Tras los Famosos vuelve. Alrededor de las diez de la mañana.